Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Hoy hay mensajes de poder, así que quédate hasta el final mi querido y mi querida Sagitario. Los días espirituales te van a hablar ya mismo Sagitario. Y si quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Sagitario. Recuerda visitar tu signo lunar, Venus y Ascendente también, Sagitario que son muy importantes. Y si tu signo es este, bueno, esta es tu lectura. Tus días espirituales te tienen un mensaje de amor, te tienen un mensaje de paz en esta ocasión. Y te quieren recordar que ya tienes la victoria sobre esa situación que tú estás batallando en este momento. Es una victoria que viene para ti cargada de mucha paz, de mucha tranquilidad. Has luchado, has batallado por llegar a este punto de tranquilidad, de sosiego, de tener una relación estable o de terminar una relación que no ha sido buena para ti, pero que la has logrado terminar de una buena manera. Te dicen que dejes en manos también de tus guías espirituales, del universo, de la fuente, como tú quieras llamarle, aspectos de tu vida, que tú si hagas tu parte, pero que también sueltes, que no pretendas controlarlo absolutamente todo. Porque viene para ti una etapa bonita, muy, muy buena, llena de fertilidad, llena de prosperidad y llena de muchísima salud y de mucho amor. También te dicen que precisamente hablando del amor, que cada actividad que tú realices en estos días las llenes de amor. Porque ese amor que tú vas a sembrar, ya sea en una persona, en una actividad, en una cosa, en un animalito, en una planta, en ti mismo especialmente, te va a dar frutos, te va a dar frutos multiplicados por mil, por diez mil también, mi querido. Y mi querida Sagitario, también es muy importante que te des cuenta que tú has sembrado, has sembrado bien con personas. Les ha dicho el bien a muchas personas, aunque esas mismas personas no te han pagado bien, pero el universo no es ni ciego ni sordo ante esa bondad que tú has tenido en tu corazón. Y dice que ya es momento de que tú recojas, no necesariamente con esas personas con las cuales tú sembraste esas buenas acciones, esos buenos sentimientos, sino con otras personas también, con la persona que menos te lo esperes. También te invitan a salir de tu, no zona de confort, porque bueno, digamos de tu zona típica, de tu zona habitual, de tus hábitos, para hacer algo diferente, algo nuevo, algo que te inspire, ya sea algo artístico, algo deportivo, algo en lo que tú no te hayas atrevido y que sientes que te gusta y que podrías hacerlo con amor, con pasión, atrévete a eso, mi querido y mi querida Sagitario. ¿Quién te dice a ti no? Que en medio de eso que tú vayas a hacer, ya sea algún oficio o algo artístico o algo deportivo, encuentres una idea que no asignas al momento o te ayude a despejar, a aclarar la mente para tomar decisiones importantes que tú debes tomar en estos días, en estos momentos, mis queridos y mis queridas Sagitario. Mira, cuando las aguas están muy turbias, no se puede ver en el fondo, entonces ¿qué debes hacer? Bueno, tiempos de quietud o tiempos de dejar quieta ese asunto ahí y dedicarte a otras cosas diferentes, mientras esa agua de esa decisión se aclara y tú puedes ver bien en el fondo. Mira, despejándote, dedicándote a algo diferente, vas a permitir no solamente que tu mente se aclare, sino que también la fuente, el universo, Dios, trabajen en esa situación que tú le has pedido. Bueno, también lo importante es que pidas, ¿no? Porque el universo no va a hacer nada a menos que tú lo atraigas con tu sentimiento o lo atraigas con tus palabras, con tu mente. Por eso te invitan a buscar tu armonía cósmica. No necesariamente tienes que irte al Himalaya o ir a un retiro espiritual, bueno, si lo puedes hacer maravilloso. Lo puedes hacer desde tu casa. En este momento, en Google, en YouTube, hay muchas herramientas para hacer meditaciones, para hacer novenas, si eres católico o para hacer rezos o mantras, si tú tienes algún otro tipo de orientación religiosa o espiritual. Y si no crees nada ni en nadie, bueno, cree en ti mismo. A veces, el simple hecho de contemplar la maravilla de la naturaleza nos puede llevar a momentos de mucha inspiración. Tu mensaje final de parte del Arcángel Ariel. Te dice Sagitario, pregúntate si el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración, o si solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero producto, el Arcángel Ariel. Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes en este día de hoy. Te envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.